Hola, ¿qué tal amigos? Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas. La agrupación Daft Punk fue la ganadora absoluta de la edición número 56 de los premios Grammy. Con un sexy opening a cargo de la espectacular Beyoncé, comenzó la quintoagésima ceremonia de entrega de los Grammy en el Staple Center de Los Angeles. Daft Punk se alzó con los renglones más importantes como mejor grabación del año por su exitazo Get Lucky y como mejor álbum del año por Random Access Memory, disco que también ganó en la categoría de mejor álbum de música electrónica o dance. También se llevaron el Grammy como mejor actuación en pop de dúo o grupo una vez más por el tema Get Lucky. Por su parte, la neozelandesa Lord se fue a casa con el Grammy a mejor canción del año y mejor actuación pop solista por el tema Royals. Mientras que Bruno Mars se llevó el mejor álbum de pop vocal. Por su parte, Robbie Draco Rosa se alzó por encima de nuestro querido Ricardo Montaner y se llevó el Grammy a mejor álbum pop latino por el tema Viva. La banda Angelina Santa Cecilia se impuso a los Amigos Invisibles y se llevó el galardón por mejor álbum de rock urbano o alternativo latino por su disco 30 días. Y Jay-Z, el esposo de Beyoncé, se alzó con el Grammy a mejor video musical por Sue and Ty. Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr, quienes fueron presentados por Julia Roberts. La camaleónica Pink y su performance acrobático. Daft Punk, O'Farrell y el legendario Stevie Wonder pusieron a todos de pie. La gran sorpresa de la noche fue la unión nupcial en vivo de 33 parejas de diferentes preferencias sexuales, razas y nacionalidades quienes dieron el sí al ritmo del tema de Madonna, Open Your Heart. Baby, I hold the lock and you hold the key, open your heart to... Sin duda un gran espectáculo. Cambiamos de tema. El colombiano Silvestre Dangón fue doblemente premiado en Venezuela por las ventas millonarias de su disco, La Novena Batalla. Gaby Patiño estuvo con él y nos cuenta. Para todos los amigos de Estrenos y Estrellas estamos con el cantante colombiano Silvestre Dangón para todos los amigos de Benevisión, Estrenos y Estrellas. Gracias por esta visita, felicidades por el disco de Platino y de Oro, fue una sorpresa. Ey, salí más que contento de esta sorpresa porque vine por el disco de Oro. Lo que sé es que el pueblo venezolano en diciembre consumió bastante la Novena Batalla porque fue un mes y medio que logramos el disco de Platino. Me voy satisfecho, me voy contento aparte de que he tenido contacto hoy con los medios de comunicación cara a cara, los he tocado, los he besado. Tiene una gira más extensa que quieres hacer precisamente por Benevisión, por los demás medios venezolanos, para reafirmar tu música, tu compromiso con los fanáticos. Vas a hacer además duetos, colaboraciones con varios artistas del país. Estamos en eso, estamos en conversaciones. Pienso que el 2014 va a ser un año muy productivo para Silvestre Dangón en este país. Excelente, bueno, felicidades y por favor saludos a todos los amigos de Estrenos y Estrellas de Noticiero Benevisión. Estrenos y Estrellas del noticiero Benevisión de todo corazón. Silvestre Dangón. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Chao. Y así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas.